El Instituto Politécnico Nacional El Maestro Matías Carvajal, Secretario General de la Fundación Sebastián El Doctor Alfonso Villavargas, Líder del proyecto El Doctor Héctor Báez, Investigador del SIC Y la Maestra en Ciencias Alma Leticia, Subdirectora Académica del SICID 2 Para iniciar este encuentro con la prensa, le solicitamos por favor que nuestros compañeros se identifiquen con su nombre y medio al que representan Además de que nos digan a quién le están dirigiendo la pregunta Por la relevancia de este hecho, de este convenio entre el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Sebastián, solo se contestarán preguntas relacionadas con el tema Gracias, buenas tardes Rafael Guadarrama de Canal 11 Son para tres personas, primero para el Maestro Sebastián Este tipo de obras, en qué tipo de figuras se estarían inspirando, no sé si en algunos modelos moleculares o si hay alguna, digamos, alguna base pues que se tome de referencia y cuál va a ser el tamaño específico de estas nanoesculturas La segunda pregunta sería para el Doctor Enrique Fernández Fasnac Mencionaba, Doctor, que esto pues representaría un momento histórico pero también no sé si esto detonaría algún tipo de colaboraciones específicas para el Instituto Politécnico Nacional, quizá en esta rama también de las artes y bueno, por último, para los investigadores del SIC ¿Cuánto tiempo más o menos toma realizar este trabajo? ¿Cuál es el material que se utiliza en concreto? Gracias Bueno, realmente empezamos el 2015 y en ese momento yo tenía un año de haber concebido las esferas cuánticas que son estas esferas que salieron de un proyecto que después de platicar con un físico matemático mexicano que es el director en San Antonio del Departamento Nano y de Física es algo así, ¿no? El Doctor Yacamán que me invitó y me empezó a platicar y me volvió loco con lo que me platicaba porque me empezó a enseñar qué era la simetría 5 para los físicos y me dijo, ¿por qué no piensas en simetría 5 y empiezas a hacer unos modelos? y entonces yo emocionado con todo lo que me había platicado con todo lo que yo logré razonar y aprender empecé a trabajar unos modelos con simetría 5 y apareció un modelo extraordinario que es una esfera cuántica que son dos cónicas que al moverla se transforma y lo que eran tercera dimensión se vuelven dos dimensiones porque son una sola cinta enrollada con un solo vértice eso en ese momento pues era fantástico pensando en la simetría 5 y pensando en lo que me había dicho el Doctor Yacamán o lo que me había platicado o la emoción que me transmitió y también el conocimiento yo emocionado empecé a hacer una serie de esferas que se llaman esferas cuánticas y ¿qué son las esferas cuánticas? lo que yo hacía es hacer las cónicas para poder definir un spin de una partícula pensando matemáticamente o geométricamente cómo calcular el spin de la partícula con una cónica y empecé a ajustar cónicas dentro de una esfera para que hubiera varias varias curvas de estas varios círculos de spin de varias partículas esto como un juego geométrico y como una una licencia de un escultor para convertir eso en una escultura Sebastina en una escultura que se llamaron esferas cuánticas una vez que que tuve esto esas esferas son con las que empezamos a trabajar el proyecto para poderlas meter en la dimensión nano y bueno yo tengo un apoyo extraordinario con el razonamiento de mi hijo Matías que siempre trabajamos en equipo y que es el que modela todas las razones que yo hago todo lo que hago en un modelo de cartón él lo mete a la computadora lo anima y tiene ya toda la información geométrica y matemática de ese modelo entonces y todas las combinaciones entonces con esos modelos son los que se hicieron los planos para pasarlos a a los físicos y a los matemáticos del equipo de de este departamento de nanotecnología en el Poli ¿no? es más o menos ese el proceso bueno a ver si me acuerdo de la pregunta yo decía que acudimos a un hecho histórico yo diría que en realidad es por dos razones el primero tiene que ver con el maestro Sebastián es decir de ser reconocido por sus esculturas monumentales presentes como ya decía en prácticamente todo el país y en el mundo de hecho tiene esculturas importantes en muchos lugares recuerdo Japón particularmente pues ahora incursiona en un campo de la micro y nano escultura digamos en ese sentido es histórico para él para el politécnico es histórico también porque yo diría que no es muy común que pongamos al servicio del arte ¿no? las tecnologías del mayor nivel que tiene el politécnico nacional entonces para el politécnico nacional también es un es un hecho histórico y yo estoy seguro que el maestro Sebastián va a ser tan exitoso con las nano esculturas como lo ha sido con las obras monumentales que como ya decía te tiene por todo el mundo a eso me refería con esto no sé si le contesta su pregunta muy bien y los colegas del SIC el que sabe sabe y el que no es jefe dice bueno en dos etapas la respuesta nos podemos ir de la parte conceptual a una parte muy técnica con con el experto en laboratorio el doctor Héctor pero el proceso es a partir de que que tenemos el concepto de de este proyecto eh lo lo cortamos en n piezas muy pequeñitas pero de a una escala tal que con un equipo que es de fotolitografía es decir como el que se utiliza en las cámaras fotográficas lo que se hace es reducimos la imagen a un tamaño micro nano de esa forma lo que vamos a tener es esta escultura pero cortada en múltiples capas pero en una dimensión micro nano lo único que nos está dando esa primera etapa es eh la el patrón de lo que vamos después a ir eh esculpiendo utilizando más una terminología que no es la nuestra pero en la parte técnica es lo vamos a grabar ese material ¿no? eh pero ¿y cómo vamos a obtener ese bloque de fierro que se utiliza en la escala humana al al bloque de material que puede ser eh óxido de silicio eh no tenemos en principio partimos de una de una oblea que puede ser de silicio es como un cd eh que utilizamos para escuchar música y lo que tenemos dependiendo del material que vamos a utilizar tenemos que trasladarlo átomo por átomo formando capas que nos van a dar un monolito del material que queremos utilizar y como como vamos tomando átomo por átomo para ir formando esas capas eh utilizamos iones con equipo que tenemos en el instituto politécnico nacional un equipo que se llama scutering y lo que y lo y como funciona este equipo es que a través de un gas eh lo polarizamos con cierto voltaje de tal forma que hacemos que este materia que este gas eh se formen iones y ese ion va a ir a bombardear ese material que al final lo que está bien lo que estamos viendo ahí son átomos organizados en capas entonces estos iones lo que hacen es bombardear y empujan a esos átomos eh de tal forma que los átomos que tienen eh que están en las últimas capas tienden a moverse y eso se va moviendo hacia el lugar en donde nosotros vamos a ir formando las capas del tamaño que nos interesa y hacemos todo el bombardeo de tal forma hasta que decimos ya tenemos el espesor del material que vamos a utilizar con el patrón que que hicimos de la escultura vamos utilizando patrones materiales patrones materiales pero vamos grabando esa información es decir vamos quitando el material que no vamos a utilizar y de esta forma después de múltiples ciclos lo que vamos a tener es una estructura en un tamaño micro nanotecnológico estamos hablando de algo que no vamos a poder ver a simple vista vamos a tener que utilizar microscopios que nos permitan ver esa escultura no es un nuevo concepto de apreciar el arte es un nuevo concepto de apreciar la cultura espero que con eso bajen los precios de los microscopios que se van a ocupar algunos dependiendo del número de personas que vayan a ver el trabajo que se haga con el maestro ¿en qué tiempo estaría terminado el trabajo? mira yo creo que el factor tiempo es complicado el proceso es fácil de explicar lo que nos vamos a encontrar en una dimensión nanotecnológica también nosotros eso nos entusiasma porque no sabemos exactamente cómo vamos a dar el acabado específico de la escultura pero es parte del proceso de aprendizaje que es parte del proceso de investigación que nos va a dar este proyecto vamos a empezar a tener las primeras pruebas ya en unas semanas es decir ya cortamos la escultura ya tenemos las máscaras y vamos a empezar a hacer ese proceso de ir construyendo el material gracias efectivamente vamos a partir de diseños que en colaboración nos proporcionó el maestro Matías las piezas son seccionadas en 21 capas de cada una de esas capas es obtenida una sección transversal de la pieza se hacen máscaras fotolitográficas que son como moldes de la imagen hacemos la reducción a escala micrométrica de ese patrón de una rebanada de la de la escultura por cuestiones técnicas se hicieron el cálculo a 21 capas a lo mejor podemos hacer 100 capas y nos va a quedar más parecido a lo original esas 21 capas van a tener un espesor aproximadamente entre 1 y 2 micrómetros considerando que un micrómetro es la milésima a partir de un milímetro en total la estructura va a tener una altura aproximada de entre 20 y 30 micrómetros la parte su longitud también va a estar más o menos en ese orden al principio vamos a hacer reproducción de 8 piezas del maestro sebastián el logotipo de la fundación y una figura emblemática una escultura emblemática en la ciudad de méxico que es el cabeza de caballo como el caballito cuánto tiempo nos tardamos en hacer esto en la parte del diseño parte computacional parte de lo podemos hacer en nuestra oficina es cuestión de uno o dos días hacer el proceso del diseño de la máscara fabricar las máscaras total que ya las tenemos fabricadas como dice el doctor Villa ya las tenemos fabricadas nos llevó aproximadamente una semana hacerlas el proceso de fabricación de cada capa porque es se va haciendo una capa se remueve material que no se va a utilizar y queda solamente lo que si se va a utilizar de la primera capa de la estructura ese proceso se hace en horas la primer capa construir las 21 capas con todos los procesos intermedios que hay dentro del laboratorio de remoción de material de limpieza de acabado nos puede llevar una semana una semana y media hacerlo completamente entonces podemos tomar más tiempo si queremos ser más más finos en la construcción pero es más o menos el tiempo que se va a hacer que se va a hacer y yo tengo dos preguntas la primera en el sentido de la exhibición no sé que me pueda contestar en qué lugar el público podrá ver el resultado de este trabajo y hablaban de que será mediante microscopios entonces cuántos estarán disponibles y cuál será la dinámica de la visita esa es la primera y en segundo lugar me gustaría saber cómo el maestro Sebastián trabajará con los especialistas no sé si manejará este instrumento para que dispara iones y hacer el desbaste bueno ese es un lenguaje escultórico pero cómo trabajará para poder ir dejando las piezas tal cual fueron diseñadas gracias lo que hemos planteado nos hemos reunido nos hemos reunido pensando en todos los procesos y observando los procesos y aprendido la verdad cosas extraordinarias con con los yo les digo colegas porque son matemáticos y físicos pero yo no soy ni matemático ni físico ni geómetra pero bueno hemos estado pensando en que cómo podría ser la exposición la exposición tiene tiene el sentido de ya una vez que está captado todo el proceso puede estar en en un usb y se puede meter a una computadora y ampliar y verse en una gran pantalla entonces se pueden poner yo pienso que depende del lugar en donde se vaya a exhibir los los microscopios electrónicos no es fácil transportarlos ni moverlos de lugar esos están ahí y esos no se mueven pero todo lo que sale de ahí sí se puede mostrar y en la computadora podemos traer todo y hacerlo como proyección al nivel que se quiera o en una gran pantalla o en una pantalla de computadora o en una pantalla de un tamaño regular para poder ver las ampliaciones y los acercamientos en diferentes tiempos y momentos es como yo la veo y estamos pensando en tener los modelos de donde se partió para llegar a eso y tener un poquito el proceso didáctico como vieron en un principio de cuáles fueron los los caminos que seguimos para llegar a los objetos es más o menos como yo lo veo y no sé qué otra pregunta era creo que ya ok ah en donde puede ser en cualquier institución del del Politécnico o la Fundación o una institución como Bellas Artes es un es un acontecimiento y es una obra importante que cabe en cualquier lugar para para presentarla como una gran novedad como un como un hecho histórico de veras de de ver otras posibilidades como medios para llegar al fin plástico referente a tu pregunta acerca si el maestro va a trabajar directamente en el laboratorio sí sí él va a trabajar él va a estar presente para en el momento en el que se se llevan a cabo los procesos algunos de los procesos de hecho ya nos tomamos la libertad de empezar al maestro en el uso de los de simplemente de el ambiente en el cuarto digamos en el cuarto limpio que tiene que estar una ropa especial un calzado especial todo todo es controlado ahí la temperatura la presión entonces ya nos tomamos el atrevimiento de empezarlo a a meter en ese en ese ambiente para que se vaya entrenando digamos y él tiene que estar ahí alguien más buenas tardes soy José Manuel López Mora y soy de Arte Cultura TV estamos en redes sociales la pregunta va encaminada un poco a la emoción y al sentimiento como científicos y como artista qué va a pasar un poco pensando en el momento qué va a pasar cuando se logre qué emoción va a tener el escultor junto con un científico cuando vean entre los dos el objetivo que es la escultura han pensado en se van a felicitar se van a café no tenemos que empezar a pensar también en cuál es la manera de vender ese producto no, no es cierto eso es lo menos importante no que qué precio le ponemos no no lo primero es tener el producto y es salido de de una cuestión emocional yo diría de una geometría emocional o de una ciencia emocional y por qué yo le llamo así porque está hecha por seres humanos que sentimos que pensamos que intuimos para poder llegar a un fin tanto los artistas como los científicos tienen ese carácter de buscar con la intuición con la emoción y encontrar cosas con la razón también todo mezclado entonces se vuelve un arte emocional por supuesto que va a ser una emoción extraordinaria el día que veamos el producto y pues vamos a brindar y nos vamos a dar un abrazo eso es como yo lo veo no sé si el la emoción va a ser no solo una van a ser muchas porque yo me imagino en el proceso cuando estemos haciendo ese grabado del material pensando que vamos a llegar a algo así y de repente nos encontramos otra cosa que puede ser muy interesante algo que no estábamos esperando que se vaya a llegar aquí entonces van a ser emociones que cada vez que demos un paso vamos a ir descubriendo ese material vamos a ir descubriendo que propiedades tiene vamos a tener que convencer o al valle de guadalupe o a chihuahua que nos vayan donando unas cuantas cajitas de vino tinto porque va a haber muchas emociones durante durante el proyecto pero cuando decimos que el hecho histórico también de unir ciencia tecnología arte cultura no es el tradicional contexto de que nos sentamos en una mesa y estamos todos juntos es que precisamente lo que nos permite es ir descubriendo ese arte en el proceso de fabricación en el proceso de ensamblado en el proceso de ver como esos átomos van a ir agarrando formas que no nos esperábamos vamos a utilizar cierto gas para quitar cierto material cierta capa que esperábamos que fuera así resulta que va a quedar así ese proceso les aseguro que en el lado completamente tecnológico después lo vamos a utilizar en biosensores en tecnología que nos va a servir para medir temperatura nos va a servir para medir glucosa nos va a servir para medir partículas de polvo etcétera es decir no es un proyecto único que tiene un solo objetivo es un proyecto que nos va a permitir visualizar la aplicación de lo que vamos a ir descubriendo en muchas otras cosas más ¿Alguna otra participación? Entonces vamos por incluida la conferencia de prensa con motivo de la firma de convenio entre el Instituto Politécnico Nacional y la Fundación Cera la profesora de la divulgación de la voluntad de la profesora